Gloria a mi vida, gloria a mi pasión, millonarios queridos de mi corazón. La historia de Millonarios cumplía un capítulo soñado, estar al frente del gran Real Madrid en el mismísimo estadio de Chalmartín, en el marco del torneo Bodas de Oro el 31 de marzo de 1952. Y Estefano llegó por primera vez a España formando en el Club Millonarios de Bogotá, con la falda albidonada y los nardos a flor de manos, las manolas valdeleñas agazajaron a los visitantes. Pero Millonarios no se amilanó ante un histórico, por el contrario se hizo más grande derrotando al anfitrión cuatro goles por dos, con anotaciones de Alfredo y Estefano en dos ocasiones, Antonio Baez y Alfredo Castillo, y en honor a la verdad nadie lo podía creer. Si era el mejor equipo del mundo, no tiene ninguna discusión.